Y el día de hoy GMMTV comunicó sobre la situación de salud en cuanto a Prim y es que justamente hace algunos días él presentaba síntomas y GMMTV pues lo mandó al hospital y el médico determinó que tenía fatiga, fiebre, pero que estaría bien en este día. Sin embargo tristemente esto no pasó, él siguió con estos mismos síntomas, por ende la empresa decidió detener todo tipo de actividad incluyendo su asistencia a los M-Choice y por lo cual incluso Prim decidió publicar esto diciendo que lo sentía mucho, se disculpó y dijo que se van a ver muy pronto cuando él se recupere. Y pues por el lado de su pareja Vaughn que como ustedes sabrán él tenía que asistir junto a Prim pero debido a las condiciones de salud de Prim no pudo asistir, pues obviamente Vaughn asistió con el resto de sus compañeros hasta Insarine y lo vimos sentadito todo presto y dispuesto y por lo cual esperemos pues que su compañero se recupere y sin duda les informaremos todo acerca de sus proyectos. Ahora vamos a hablar de Wynn y es que mis hielas él encabezó en Galana las portadas de este mes de la revista El Oficial como embajador de la marca Prada, esto denota su increíble popularidad dentro del mundo de la moda, de hecho Wynn también se nombró como embajador de Puma recordemos y por ende salió este sponsor publicitario con él siendo un embajador, además como él tenía un evento en Malasia con otra de las embajadoras en este caso tú y parte de las celebridades provenientes de Malasia, pues su acogida fue colosal, estuvo lleno todo el centro comercial, Wynn no solamente convivió con los fans sino también con grandes partes de la marca, por lo cual ahí se tomaron fotillos tanto tú con Wynn como con Merkin, que valga la pena decir que él el mayor fanboy de Wynn se tomó incluso vídeos con él, así que nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Bible y es que luego de sus declaraciones en defensa de Jess y pues también contando un poco de sus experiencias de actuación, quiero decirles que la gente se volcó a rechazarlo, le decían que por qué así como defiende a Jess no defiende al fandom de su antigua pareja imaginaria que ellos han soportado tres años, lo señalaban como el principal culpable porque él nunca se pronunció al respecto, pero sí lo hizo para defender a su pareja. Si ustedes se preguntan si a Bible se inmutó por esta situación o dijo algo más, quiero decirles que él estaba más preocupado por andar coqueteándose con Jess en las redes sociales. Ahí Jess le decía que qué bueno que ella tiene con otras personas con quien pelearse y pues Bible le dijo que no porque él está muy cómodo peleando únicamente con Jess. Si se preguntan cuán feliz puede estar Bible el día de hoy, él estuvo sumamente entretenido porque Jess lo estaba filmando, ellos estaban juntitos para los M Choice y pues aquí cuando a Bible le dieron el micrófono, él dijo muchas gracias por habernos invitado, si ustedes quieren saber si Greed perdonará a Time, no se pierdan el final de 4 Minutes. Sobre la relación de Greed y Time, quiero decirles que en la conferencia de prensa Jess mencionó que todo lo que hizo Time sabe que la gente lo ha regañado incontables veces en redes sociales, sin embargo dijo todo tenía que ver con su pasado, al final del camino ellos en realidad se aman, sí mis cielas él confirmó que ellos dos se aman. Y pues no son los únicos porque por el lado de Bible también mencionó que él está muy feliz de tener a Jess como su pareja, el dijo he podido trabajar y estar junto a grandes actores y ser amigo de ellos. Por lo cual él se siente súper emocionado sobre la calificación que le da a Jess en este momento, él mencionó que le daría un 10 como actor porque es sumamente dedicado, dejando en claro que Bible cayó más fuerte y pues por supuesto esto no se muestra que él está sumamente feliz con su pareja. Por el lado de JJ y Fweiss ellos también fueron juntos, cabe la pena enaltecer el hecho de que JJ jamás deja Fweiss en ningún momento y en ningún lugar, de hecho ellos dos en el backstage se pasaron tomándose fotos porque esos son privilegios así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Dao y Abroad y es que justamente por el lado de Abroad él estuvo con muchos de sus fanboys quienes le coqueteaban directamente y es que uno le dijo tienes algo en la cara, parece que te estrellaste con algo y pues Abroad cuando le preguntó ¿con qué? él dijo parece que te estrellaste en mi corazón, sí mis hijas porque los fanboys todos prestos y dispuestos. Sobre este evento yo les dije ayer que Abroad justamente mencionó que la marca de perfumería se relaciona con su novio, básicamente él dijo que el aroma o de lo cual se desprende el concepto es justamente llevar contigo el aroma de tu novio para estar juntos todo el tiempo. ¿Por qué hacemos hincapié en estas partes? Porque justamente luego Dao hizo un en vivo en donde recordemos que a él estaban diciendo si le podían entregar un anillo para que sea fan de los fans y él dijo que no se puede, él dijo por más que ustedes me den un anillo yo no puedo llevarlo, yo no tengo ningún dedo más adicional para llevar el anillo de ninguna otra persona y sí mis hijas recordemos que el anillo que lleva Dao es justamente provisto por Abroad, además de que cuando estaban ahí haciendo un video divertido, tanto Abroad con parte del staff, obviamente Lely y yo a Dao por encima de los demás, déjame claro que esta relación va viento en popa, así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Om Len porque ellos los más cariñosos de los M-Choice, valga la pena decir que desde el backstage ahí estaba Len dándole besitos a Om, e incluso en la publicación de la revista Min, ahí estaba Len siendo la primera persona comentando diciendo que Om la persona más guapa del universo, y eran tan guapos que cuando les pidieron pues las fotos, ahí estaba Len todo serio, pues obviamente se estaban tomando fotos, pero Om tan pronto lo veía estaba sonriendo, lo hizo sonreír y ahí se estaba cayendo encima de él porque esos son privilegios que tu bro te atrape en sus brazos. Otra pareja que hizo acto de presencia en los M-Choice fue sin duda Perth y Santa, iban desde las escaleras conversando y sonriendo, que decir hicieron corazoncitos, se estaban molestando, Perth cuidando su chocolate, cuando se sentaron se tomaron muchos videos juntos, y obviamente Santa la persona que aprovecha para salir en todos los videos de Perth, y si nosotros estamos muy felices por estas parejitas y sin duda podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Y luego de las declaraciones de JJ exponiendo unas cuentas, quiero decirles que fue apoyado por nada más y nada menos que por James, y es que M-Choice le agradeció muchísimo a JJ que se haya tomado la molestia de hacer esto, y pues con esta interacción incluso JJ le dijo lo siento mucho a James si se sintió mal por estas cuentas, que se dedicaron pues justamente a dar malos comentarios acerca de él y otras personas. Sobre estas lindas interacciones quiero decirles que la gente señaló esto como para que vean que los artistas no se llevan mal, todo lo contrario y únicamente los problemas, los grandes conflictos provienen única y exclusivamente de los fandoms. Y si mis cilas con esto se demuestra que miren ustedes, incluso James le agradeció a JJ por su aingo por mediar en toda esta situación, siendo que él no tiene la culpa de nada, igual se disculpó por lo que hizo esta cuenta en su nombre y en el de Ned. Por el lado de JJ, él amaneció con muchas ganas, pero con ganas de andar ahí piropeando a su pareja, porque estaba diciendo que la persona más guapa Ned en el evento individual que tuvo el día de hoy, así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de John y Talay, porque como les dije anteriormente, ellos se fueron a la playa para firmar un promocional para una marca, y ahí estaban los dos siempre juntos y con los demás chicos que obviamente iban a hacer esta promoción. Si esto nos tenía felices, quiero decirles que por el lado de los trabajos nuevos de John, oficialmente ya salió toda la información sobre My Sturber, que viene siendo una de las primeras series que vamos a ver en 2025. Esta proviene de una novela taquillera con más de 2.9 millones de visualizaciones en la plataforma Read&Write. Y pues sí, aquí se enfatiza que la pareja principal no será John y Pooh, sino más bien serán John y Wood. Y si mis cilas, ellos van a ser la pareja principal de esta historia, de la cual se desprende también la historia de John y Pooh en sus personajes. Recordemos que la gente tiene muchísimas expectativas sobre esta obra, que les digo, proviene de una novela muy famosa en Tailandia, y por lo cual nosotros estamos muy felices por los logros de John y todos los chicos nuevos. Así que nosotros les informaremos todo acerca de este proyecto. Ahora vamos a hablar de los chicos de Beyond Cloud, porque el día de hoy ellos actualizaron cómo va su viaje vacacional, en donde vimos que las personas más madrugadoras desde el principio siempre fueron Az y Ton, y los más tardados en despertarse fueron JJ y Ta. Ta se despertó a las 12. Y pues quiero decirles que aquí hubo una shiba imaginaria creciendo la de Job con Ta, porque estos dos no se soltaban. Y pues ahí vimos a la pareja imaginaria también estar existiendo la de Chuyay junto a Job, porque Chuyay le estaba cantando las románticas a Job. Pero no se preocupen porque la realidad de la situación es que todos estaban emparejados. Pon y Ton y Chuyay y Az, todos estaban en parejas. Y pues sí, algo súper lindo es la actualización de Pon, en donde ellos se separaron del grupo para estar juntos. Sí, mis cielas, el pontón más real que nunca. Así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de la estancia en Nueva York, por parte de los chicos Pony Pooine y John Ford. Es que mis cielas, ellos están haciendo sesiones de fotos, y agárrense, porque si nosotros estábamos súper felices por las fotos de Pony Pooine, al final todos se desprendieron de todos. Y es que aquí tuvimos a la pareja imaginaria en Pooine, ahí bien agarrados del brazo por el lado de Ford, el que cumplió sus sueños de tener de marido a Naravid. Estaba encima suyo y así se filmaron las fotos para Tommy Highfiler. Porque mis cielas, Ford aprovechó todas las oportunidades dentro de este viaje. Además, se fueron a comer, y eso es actualmente lo que están haciendo. Por lo cual nosotros les informaremos todo acerca de sus eventos. Y antes de terminar estas noticias, felicitamos al elenco de 4 Minutes, porque mis cielas, ellos ganaron al mejor elenco revelación del 2024, demostrando que una vez más, Beyond Cloud lanzó un tremendo exitazo, porque sí, ellos han sido casi los únicos que han recogido premios en plena emisión de sus series. Por lo cual nosotros estamos muy felices, porque eso demuestra una vez más, el arduo trabajo de cada uno de los actores. Los chicos se sintieron sumamente orgullosos, Jess incluso en el discurso. Mencionó que nada fue fácil desde el principio, pero ellos lo lograron. Hicieron una serie de calidad, y eso se demuestra en cada premio que recojan. Por lo cual nosotros estamos muy felices por ellos, y sin duda mis cielas, les informaremos todo al respecto. ¡Suscríbete al canal!